Dale pibe que estamos cerrando En la calle también, las horas que pasaban y yo no te encontraba Más en la noche, buscándote, buscándote, pero borracho, eso no terminé Más en la noche, buscándote, buscándote, pero borracho, eso no terminé Si tú supieras lo que suplico, si tu frico, si ahora estaría llorando por mí Me pongo triste, que solo pensar, que tú conmigo solo quieres estar Más en la noche, buscándote, pero borracho, eso no terminé Más en la noche, buscándote, buscándote, pero borracho, eso no terminé Más en la noche, buscándote, buscándote, pero borracho, eso no terminé Más en la noche, buscándote, pero borracho, eso no terminé Más en la noche, buscándote, buscándote, pero borracho, eso no terminé Más en la noche, buscándote, buscándote, pero borracho, eso no terminé Que prometió el país cambiar, el país cambiar El país cambia Los criminales en la caseta Donde se expresó Ya nada se va Por la gente con el de la vacía El país hay que cambiar El país cambia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh